Bueno, hemos tomado conocimiento que hay gente que está vendiendo tarjetas o rifas haciendo referencia al Centro Educativo Complementario, pero diciendo también que es para comprar alimentos o zapatillas para los chicos. Queremos aclarar esta situación, que no es así, que lo único que está en funcionamiento es una rifa anual que se hace todos los años, que es para beneficio de la Asociación Cooperadora del Centro Educativo Complementario. Después se utiliza para solventar los gastos de esta institución. No queremos que sea mal interpretado por la gente, entonces queremos aclararlo ante la comunidad de Salto. Para que nadie sea sorprendido en su buena fe, cualquier vecino. Exacto. Bueno, y esa rifa que haces referencia es la que todos los años nosotros acostumbramos a filmar el sorteo con los ganadores y demás. Es la única rifa válida que tienen ustedes. Es la única rifa que está en funcionamiento. Sí, sí, sí. Y es para los gastos de la institución. Gastos administrativos, de mantenimiento del edificio, todo lo que se necesita en una institución para que esté linda y que pueda estar confortable para los chicos. Perfecto. Graciela, y vos con este tema, ¿qué otra información tomaste o tenés aparte de lo que dice Karina? Es esa información que se están vendiendo tarjetas a 70 pesos, donde se ofrecen sorteitos. Bueno, esto ya no es así. Y como dijo Karina, lo único que hay en circulación es la rifa anual, donde se sortean viajes por nuestro territorio argentino. No hay otro tipo de sorteos, no hay otra rifa en circulación y no hay tarjetas tampoco en circulación. No hay ningún otro sorteo. Ahí está corroborando todo esto desde el ámbito de la cooperadora, ¿no? Bueno, lo único que hay que está a la venta es la rifa anual, que los sorteos son viajes, pero no hay otra rifa, no hay. Es lo que, como dijo la directora y mi compañera, que no hay otra rifa en circulación. Que quede claro, entonces, para todos los vecinos. Para todos los vecinos. Esta rifa se terceriza, es decir, que hay una persona que tiene gente a cargo de él para venderla. Entonces, bueno, enseguida nos pusimos en contacto con esta persona para que revea estos vendedores, qué es lo que están diciendo y cómo la están promocionando la rifa. Según, como decía, algún beneficio propio para estos vendedores, ¿no? Claro, seguro. Están haciendo esta trampita que no hace más que estafar a la gente que compra y perjudicar a ustedes. Sí, seguro, seguro. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido. Claro. Muchísimas gracias.